El sí a la independencia ganó en el referéndum realizado en Cataluña con un total de 2.020.144 votos, el equivalente al 90.09% de los votantes. Aunque el gobierno español niega la validez de la consulta, el portavoz del gobierno catalán, Jordi Trull, informó en rueda de prensa que tras la consulta se contabilizaron 2.962.424 papeletas y que él no recibió 176.566 votos. Los votos en blanco fueron 45.585, los votos nulos 20.129. Tras la apertura de los centros de votación, la policía española y la Guardia Civil acudieron a un determinado número de colegios donde estaban instalados y se dieron cargas policiales cuando ciudadanos trataban de impedir el cierre y la incautación del material de la consulta. En total quedaron inhabilitados unos 400 colegios electorales de los 2.315 que manejaba el gobierno catalán. Esto dejó a unas 700.000 personas sin poder votar. De forma previa a conocerse los resultados, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Charles Puigdemont, abrió la puerta a la Declaración Unilateral de Independencia, al anunciar que con el referéndum de este domingo, los catalanes han ganado su derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república. Sostuvo que en próximos días trasladará al Parlamento de Cataluña los resultados de la misma para que actúe de acuerdo con lo previsto en la ley de referéndum. La consulta no es reconocida por el Estado español, cuyo Tribunal Constitucional declaró anticonstitucional, mientras que la Fiscalía mantiene procedimientos contra los dirigentes catalanes por impulsar una consulta considerada ilegal. El gobierno de Cataluña estima a 844 personas heridas y de ellos varios son agentes de los cuerpos de seguridad, que al igual que el resto ha recibido algún tipo de atención médica. En tanto, ciudadanos de Cataluña rechazaron la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad. Todo el pueblo se está movilizando para una causa como es votar, simplemente para poder autodeterminar si queremos la independencia o no, que en el fondo es lo de menos, simplemente es una llamada a la democracia. Y para nosotros esto nos estamos sintiendo bastante oprimidos y está siendo muy importante el día de hoy. Me siento satisfecha de la gente, del pueblo catalán, de cómo está actuando, de cómo está yendo todo, no, porque ha habido mucha gente herida, mucha gente mayor, niños y esto es una vergüenza. Por información de Carlos Mesa e imágenes de Albert Salamé y Carlos Mesa, enviados, Notimex.